nueva recetita bienvenidos un día más a Vicky en la cocina que tenemos hoy hoy vamos a hacer una receta súper hiper mega españolísima unos riquísimos y facilísimos aunque no lo parezca callos ese plato típico español los callos madrileños de toda la vida pero bueno en cualquier parte de españa se hacen muy ricos hoy os voy a enseñar cómo los hago yo y ya veréis que es muchísimo más fácil de lo que parece no os olvidéis de suscribiros darle a la campanita y like si os han gustado los callos yo he usado dos kilos de callos porque siempre que hago callos hago callos para tener en el congelador y tirar de ellos como veis los tengo metidos en agua los lavo varias veces con agua y sal por lo menos tres cuatro veces pongo una cacerola agüita a cocer y les doy un primer hervor a todos los callos para terminar de limpiarlos unas hojitas de laurel y los dejamos que cuezan un ratito unos 20 minutitos tenemos tomate frito pimentón dulce 3 4 dientes de ajo dos guindillas dos cebollas una morcilla asturiana si le echo morcilla asturiana a los callos 4 chorizos magros 545 yo le he echado 5 mientras se cuecen los callos vamos a sofreír un poquito los ajitos y la cebolla cortada en trocitos en una sartén con un poquito de aceite fuego medio lo vamos rehogando como os decía el agua de los callos yo lo tiro este primer agua los he lavado tres cuatro veces con agua y sal los he aclarado y luego ya los cuezo y este agua también lo voy a tirar le echamos un poquito de sal al sofrito fijaos los callos cómo van los estoy cociendo normal no pongo la olla expresa hasta después al sofrito ya empieza a estar blanquita la cebollita y los ajos le vamos a añadir el chorizo magro cortado en rodajas y la morcilla asturiana me encanta el sabor que da la morcilla asturiana es que me encanta podéis echarle morcilla normal morcilla de cebolla morcilla como queráis a mí es que la asturiana me pierde rogamos un poquito seguimos fuego medio que se vaya haciendo el choricito ya los callos están los ponemos a escurrir y esto también está lo retiramos del fuego traemos la cacerola de nuevo y los callitos que ya los hemos escurrido y los hemos aclarado una vez más está ya es el último aclarado que le damos volcamos los callos escurridos en la cacerola vamos a echar agua limpia hay personas que aprovechan el caldo de cocción yo no porque los voy a cocer ahora otra vez y encima este caldito va a tener más gustito aún más saborcito volcamos todo el sofrito chorizos y morcillas encima de los callos movemos tenemos encendida la cacerola encendido el fuego de la cacerola fuego medio bajito ahora de momento y vamos a echar un poquito de tomate frito si yo he hecho tomate frito esto yo os explico cómo lo hago yo estoy al gusto medio vasito de tomate frito seguimos rehogando todo que coja saborcito hora de echar las guindillas dos guindillas porque le va a dar un toquecito picante ni muy picante ni poco picante hora de echar agua cuánto agua hecho yo justo que cubran los callos para que no queden ni muy líquidos ni muy secos esto pasa como con las legumbres que lo cubra justo ni más ni menos le echamos un poquito de sal un poquito de pimentón vamos a echar que este va a ser el toque espectacular y vamos a poner a cocer ya subimos el fuego un fuego medio removemos bien que todo se empape bien con el pimentón el tomatito y cerramos la ollita fuego medio 25 35 minutos más con 25 son suficientes a no ser que sean los trocitos muy grandes fijaos que escandalazo a mí me encantan los callos es así y bueno callos a la vista